Muy buenos días a todos. Solo vamos a dar tiempo a que terminen los señores periodistas de Entreparados en Montefiq. Bienvenidos a esta actividad de imposición de base de presentación de candidatas a Reina Departamental del Carnaval. Para mí es un gusto y un placer poderlo recibir a todos ustedes acá. Y pues bien, tenemos que dar inicio dándole gracias a Dios, respetando la creencia de cada uno de ustedes. Les digo que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amandísimo Padre, te damos gracias por la vida, por la salud, por permitirnos llevar a cabo esta actividad. Sabemos que sin tu protección y tu guía no somos nada. Te pido de todo corazón que esta actividad sea puesta en tus manos, que tú seas el que nos guíe en este camino para poderla culminar con mucho éxito. Te pido de corazón que salen todos esos corazones que se encuentran atormentados y que sabemos que siempre se manifiestan en este tipo de actividades para causar daño. Te lo dejo en tus manos. Gracias Padre por la oportunidad que nos das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias señor Aris. Bueno, para continuar con el programa de este evento voy a hacer lectura de las bases que lo rigen. Vamos a iniciar. De la inscripción. Primero tenían que ser, bueno, la ficha de inscripción completa llena con letra clara. Abán firmado por el alcalde como máxima autoridad del municipio que representa. Presentar fotocopia de certificación de nacimiento o de PI. Si la representante del municipio no pudiera participar en el evento, podrá hacerlo la señorita que el alcalde designe. Estar comprendida en las edades de 16 a 26 años o bien cumplir 16 años antes de septiembre. Ser soltera, sin hijos y reputación intachable. No haber participado u obtenido el título de reina departamental del carnaval. Presentar dos fotografías tamaño cédula a color de su acompañante y de la participante. Haber cursado como mínimo estudios de nivel medio y firmar el compromiso de participación. También presentar su currículo. Ahora, del evento las candidatas deberán asistir a todas las actividades organizadas por la comisión previas al evento. A ellas se les estará adjudicando un programa. Todos los gastos de transporte de su municipio a las actividades del evento serán cubiertas por las candidatas o sus patrocinadores. La única presentación que unirá la organización del evento será el traje de baño y coreografía. Del carnavalito se utilizará traje carnavalesco a criterio de cada participante. En el evento privado, la presentación de talento artístico será en no máximo de cinco minutos. Una presentación en traje de baño y entrevista y presentación de su currículo. De la noche, el evento se comenzará el jueves 20 de febrero a las 18 horas frente al parque de Mazatenango. Tendrán cuatro presentaciones. Traje carnavalesco, traje coreografía, traje de baño, traje de gala y se eligen a seis finalistas. Dependiendo de cuántas participantes existan, hasta el momento su mueve, no sé si señor Alice va a cerrar las inscripciones. Ok, entonces me informan que a partir de este momento ya no se podrá inscribir ninguna candidata, solamente las nueve que ya están presentes. En los aspectos de calificar serán, en belleza, naturalidad, rostro y silueta, en personalidad, la elegancia y seguridad. En su desenvolvimiento, pasadela, elegancia, carisma y conexión con el público. En las preguntas, la seguridad, certeza y dicción. De los premios, la reina departamental del carnaval será acreedora a un viaje a Estados Unidos de vuelta patrocinado por Jenny Traves. Y también un premio en efectivo por Municipalidad de Mazatenayo. El mejor traje de carnaval también será premiado en efectivo por Municipalidad de Mazatenayo. Nota, las señoritas que violen las reglas serán expulsadas del evento. Por agresión física y psicológica también no se le puede realizar a los participantes ni miembros de la organización ninguna de estas agresiones. A tres o más faltas en las actividades previas al evento, también se les va a hacer expulsadas de mismo. Si la información brindada a la Comisión Organizadora no es verídica o si alguno de sus acompañantes provoca algún problema. Del jurado calificador estarán integrados por personas honorables con una trayectoria impachable ajenas a nuestro departamento. Y el fallo quedará plasmado en un acta firmado por cada uno de ellos. Serán tres internacionales, entre ellos Panamá, Honduras y Estados Unidos. Y cuatro que serán nacionales, representantes de esa capa Ciudad Capital, Misco, Santa Catarina, Pidula. Y también contarán con un interventor de gobernación para dar fe y legalidad al evento. Es responsabilidad de cada una de las señoritas asistir a tiempo a todas las actividades de ídole social, cultural y deportiva. Deberán comprometerse a prepararse para el evento nacional en caso de prometer actos indebidos, fotos obscenas, contraer un patrimonio o que resulte embarazada. Esta será destituida de su cargo y tendrá que regresar los premios. Estas bases están firmadas por el señor Manuel de Jesús Delgado Sagarrín, alcalde municipal de Mocete Nanzo y por la coordinadora del evento, Alicia Rivera de Matamba. Bueno, ya ha habido hecho lectura de las bases para que todos tengan conocimiento de las reglas con las que se rige este evento. Vamos a dar el inicio de lo que todos ustedes estaban esperando, la presentación de las señoritas. Bueno, quiero primeramente hacer la presentación del consejo municipal, el señor Mario Escarada, representante de Cultura, para quien pido fuertes aplausos. ¡Bravo! 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 Muy buenos días a todos. La grande es que para la municipalidad de Mocete Nango, pues es grato tenerlos a cabo ustedes presentes. De igual forma también a todas nuestras reinas de los municipios y candidatas para la reina del carnaval 2020. Yo creo que estos eventos de belleza, pues de alguna forma embellecen este carnaval 2020, yo creo que es la base fundamental de los eventos de preferia que todos esperan ansiosamente. En nombre del señor alcalde, en virtud que se encuentra un tanto ocupado en la municipalidad, pues tengo a bien darles la bienvenida a este centro de arte y cultura, en donde pues vamos a dar por inicio la presentación de cada una de las candidatas. Así que sean bienvenidos, en nombre de la municipalidad esperamos que estos eventos de belleza, pues sean de la elevada de cada uno de ustedes y esperamos pues que se lleven de la mejor manera posible. Así que bienvenidos sean acá a este centro. Muchísimas gracias, bueno, esto también es gracias a los patrocinadores y es por ello que le damos gracias a Bueno, ahora sí, lo que tanto le han esperado y es por ello que pido fuertes aplausos para Dulce Montemont. La música de Pepe, actúa traer a del carnaval, más adelante. Música diga, por favor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Así mismo hago el llamado a Ana Lencer Granados Vallejo, ella es la representante del municipio de Juyo Trinando, fuertes esas palmas por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo muy especial para todas las personas que están acompañándonos en la transmisión en vivo de la presentación de candidatas a Reina Departamental del Carnaval. Gracias. También queremos aprovechar para enviarle un saludo muy especial para enviarle un saludo muy especial a nuestros patrocinadores. Gracias. confiar en nuestro trabajo, hamacas y pescados, Grupo Avanza, Centro Comercial Paseo Carnaval, así mismo Canal 4 Queche, también un saludo muy especial a Bacanos Resto Bar. María Belén Mayor Garri, representante de San Juan Bautista. Un gran saludo también para los amigos de R.I.M. Publicidad, trabajos de alta calidad en tiempo récord. Hoy conocimos a seis de las representantes de nuestros municipios, ahora también hago llamado a la séptima participante, representante del municipio de San Gabriel, ella es Silvia Stephanie Ordóñez, fuertes esos aplausos por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuertes esas palmas para Estefania Ordóñez, representante del municipio de San Gabriel, Xochitl de Vélez. Nuevamente le hacemos gracias a nuestros patrocinadores. Bueno, ahora sí, vamos a conocer a la siguiente participante. Y por eso pido que pase al frente Jennifer Elizabeth López, ella es la representante de San Miguel Paná. Fuertes esas palmas por favor. 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 Vaeguernos. Fuertes ese palmas por favor. Juan, que se escuchen esas palmas por favor para la representante del municipio de San Miguel Panam, ella es Jennifer Elizabeth López. Ahora es momento de llamar a la novena y última participante, ella es Elizabeth Lorena León Bordóñez, representante del municipio de Patulúl, fuertes esas palmas. Patulú, 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 fuertes esas palmas. ¡Gracias! 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 Nada más y nada menos que de Dulce Montepeque, nuestra abogada actual reina del carnaval, para quien pido fuertes aplausos. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Soy Dulce Montepeque, actual reina departamental del carnaval. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. Quiero agradecerle a la organización del evento y a las personas presentes porque el carnaval se vive así. Con algarabía y felicidad. A todas las señoritas participantes, les quiero decir que se esfuercen, que den lo mejor para este evento, porque una corona no se puede describir sentimentalmente. Muchas gracias, espero que disfruten cada una de las actividades de preferia, Feria del Carnaval Mazateco 2020. Que tengan buen día, éxitos y bendiciones. Muchas gracias, Dulce, por tus palabras. Continuamos con las fotografías grupales. Les hago visión de que la señorita representante del municipio de San Francisco Zapotinplan se ha sentido un poco... Bueno, ya está presente, ahora sí, a los que quieran tomar la fotografía con las nueve candidatas, ya se encuentra procedente la representante del municipio de San Francisco Zapotinplan. ¡Sí, no! ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días a todos y a todas. la verdad que muy contento de ver este ramelleta y de preciosas señoritas que están acá participando pues para la elección de reina del carnaval no me quise perder esta presentación y por esto pues ya tengo algunos minutos de estar sentado para ver para que vean que también nos interesa pues la participación de ustedes, así de que muchas gracias por estar acá les deseo lo mejor, espero pues que que todas ganen, porque todas son bellas verdad, para uno de padre de familia todas las hijas son bellas entonces espero que tiene que ver la ganadora lastimosamente verdad, que pues la que se dé y la que salga pues que represente bien el municipio que haga bien las cosas y las quiero también ver las que no ganen las quiero ver también en una carroza para los fines del carnaval, también quiero que participen con nosotros verdad porque la fiesta continúa después de que es la elección pues si no se queda pues seguir participando en todas las actividades que se tienen van a venir buenos grupos a las que les guste bailar van a venir buenos grupos van a venir buenos artistas y los invitamos así es de que muchas gracias a todos muchas gracias a los miembros de comunicación y espero que este evento se haga de la forma más honesta y más transparente porque de eso se trata un evento honesto un evento transparente que es porque estamos acá verdad entonces la organizadora del evento es una persona ya profesional que ha hecho otros eventos anteriormente y pues gracias a Dios pues ha salido bien más horas es de que les deseo lo mejor y espero que estas peladas pues se duelen de la mejor manera posible muchas gracias por estar acá y pues un aplauso para todas ustedes muchísimas gracias señor alcalde Manuel Delgado de Jesús así es como hemos dado por finalizado este evento quiero pedirles a cada una de las señoritas que se retiren del escenario mencionadas por nombre y comienzo con Ana Lisset Granados Vallejo representante del Cuyo Tenago a la señorita de Cuyo Tenago una disculpa por favor colocarse con las demás candidatas solo para la fotografía con el señor el gran de Manuel Delgado de Jesús bueno bueno muchísimas gracias el señor Manuel de Jesús Delgado Salar alcalde municipal del Maza Tenago y ahora sí les pedimos con fuertes aplausos a Ana Lisset Granados Vallejo representante del Cuyo Tenago me despido también de Andrea Jimena Leiva González representante del Maza Tenago a su vez me despido de Ángel y Aguíza Maldonado de la Cruz representante de San Francisco Rosa Boticlán que se escuchen esas palmas y ahora me despido de Astrid Rocío Pineda Cárdenas representante de San Pablo Pocopilas Asi mismo me despido de Ashley Michelle Herrera Pablo representante de Chica Cáu que se escuchen esas palmas por favor Me despido del escenario de María Belén Mayor Gargí representante de San Juan Bautista cortas esas palmas para María Belén Mayor Gargí Así que hago misión de Silvia Estefania Ordoñez representante de San Gabriel Sushi Toroéquez fuerte esas palmas por favor Y ahora me despido de este escenario llamando a la representante de San Miguel Paná ella es Jennifer Elizabeth López fuertes esas palmas por favor para la representante de San Miguel Paná y en este bloque de candidatas llamo por último a la representante de Panthulú ella es Béjenlo de Gande o Cortones fuertes esas palmas y por último pero no menos importante nos despedimos con fuertes aplausos de la actual reina del carnaval mazateco ella es Dulce Monteperque mrs. Kuchigas as palmas por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!